Hoy ya tenemos acá en el living a Ricardo García, me encantó el tema. Bueno, muchas gracias. Muy gracioso, yo escuchaba un montón de nombres de famosos. ¿Quién lo escribió? Walter Argañadas. Walter Argañadas. Es la mano derecha de José Antonio y de toda la vida, ¿no? De cuando vivía Roberto Fontana, inclusive. Qué mente, Walter, que tenés, qué mente. Es una letra muy amplia que abarca casi todos los mediáticos, que son tus colegas, ¿no, Ricardo? Sí, sí, sí. Digamos, muy pegadiza la letra. ¿Se lo fue alguno? No, no porque está hecho con onda. Está muy bueno, muy pegadiza la letra. Muchos enojan por enojarse igual. Ahora tenés que loquearte, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es muy lindo, muy divertido, pero con traje... Sí, queda un poco... Es más así canchero. Imagínate en Pasión de Sábado cantando así, ¿viste? Claro. Yo no me anagé. Lo Vato se va a enojar porque dice que la imitás en el paso, Lo Vato. En el pasito, sí. Falta un poco de... ¿A quién imito? A Lo Vato, no. Por el paso de... ¿Es un malo vato? No, yo no lo vi parecido. Lo vi que se nota que falta un poco de baile, Ricardo, pero bueno. Pero estoy más o menos como el Puma Rodríguez el otro día, más o menos. Sí, sí, el Puma, convencamos que no baile tampoco... Decime, Ricardo, vamos a hablar un poquito algo de lo personal, como hasta el día viernes a las tres y media de la tarde que estuvo con nosotros acá Adriana, ustedes estaban en la misma casa, bajo el mismo techo, pero en un cuarto separado. Así es. ¿Qué pasó el fin de semana? No, el fin de semana preferí, digamos, guardar distancia a los efectos de que ya había muchos roces, muchas cosas que vienen ya de hace tiempo, no de años, pero de los últimos meses. A veces las cosas estallan así de golpe, ¿no es cierto? Y entonces preferí irme alquilar un departamento cerca de lo que era mi domicilio y, bueno, estoy viviendo ahí desde el viernes a la noche, ¿no? Estoy viviendo ahí. Es muy triste. ¿Vos la decisión totalmente tuya o lo compartiste con ella? Le dijiste, mirá, me voy unos días. No, la decisión fue mía, ¿viste? Pero después ella la aceptó absolutamente porque, bueno, es lógico, o sea, si yo me quiero ir no tiene forma de retenerme y aparte, qué sé yo, yo siento como un gran dolor acá en el corazón, en el pecho. Son muchos años, ¿viste? Y en algunos sitios de internet ponen algunas pavadas, ¿viste? Como que no es cierto y qué sé yo. Yo me parece una pavada. La verdad que no. Es que no hay que leer mucho esas cosas de internet porque me cuentan, yo como no me meto porque no me interesa. No, mejor que no. Mejor que no. Pero hablan mal de todo el mundo y dicen cosas fías de todo el mundo, así que medio como que es algo costado. Sí, sí, sí. El tema es rescatar estos 14 años de pareja. Ojalá, ojalá. Yo te digo que el viernes estuvo acá, la verdad conozco hace años, el cuerpo que tiene esa mujer, si no te apurás no te ponés las pilas, como dicen en el barrio te la van a chocar abajo, ¿eh? Ricardo, si no te apurás, no sé cuáles son tus intenciones, pero si no te apurás un pendejo se la va a llevar. Es así. Y un pendejo lo que puede durar, disculpadme la expresión por la obra, pero lo que un pedo en la mano, ¿no es cierto? Bueno, hay que ver. Bueno, mira, mira, Matías Salé, el pendejo le duró ocho años a decir al Fano. Claro, claro. Ojo, vos también sos un tipo pintón, podés tener una pendeja también. Digamos, los dos están en la... Yo creo que nos tendrían que tirar por la borda a 14 años de matrimonio, no, de matrimonio. No sé, lo que pasa... Una chica, un chico joven. Le dicen hilo negro, Matías Salé. Lo que pasa es que ya está instalado en la calle Billingwood, Susana. Porque parece pendejo. Y bueno, estás, que es un dos ambiente, estás ahí, Ricardo. No, es un mono ambiente. Un mono ambiente. Sí. ¿Cómo lo vas llevando, no? Estas 48 horas de estar solo en otra casa. Te sentís muy solo, te levantás a la mañana. Bueno, primero que me tuve que tomar un par de pastillas para poder dormir porque no me podía dormir, ¿no? O sea... No pegas un ojo, ¿no? No. Con una pastilla que me tomaba antes me tuve que tomar dos. Claro. Pero me trae problemas por otro lado, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, como igual no estoy con nadie, así que no, no, no. ¿Cómo era Pilar? ¿Cómo era la chica que llamó? Pía. Pía. Que eso no se hiciera Pía Martínez. No, 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 no. Bueno, conozco otra Pía famosa. Pía, no, no. Pero yo creo que es alguien que inventó el nombre, inventó un nombre determinado y llamó a casa, que el teléfono de casa cualquier productor de televisión lo tiene, ¿no es cierto? Ahora, Ricardo, yo te pregunto, ¿qué va a pasar en tu vida si de pronto ves... Porque físicamente tu mujer, Adriana, está espectacular. Creo que hay muchas chicas de 18 que no están. Sí, sí, sí. Como está Adriana. Sí, sí, es una maravillosa. Muy lisa. ¿Qué pasa si de pronto ella se enamora de otro hombre? Y no sé, sos una dama, bueno, no te podría decir lo que haría, pero sería como pegarse un tiro a saber dónde, ¿no? ¿Vos conocés Ricardo a la persona que nombró de ella, que estuvo en Mar del Plata, que la acompañó? Sí, sí, es un empresario griego, se llama, es paisano mío. Yo soy Ricardo García, Iuanu Bafriadis, mi segundo nombre, por eso nos casamos nosotros bajo el rito ortodoxo griego, ¿no? Y este empresario... Troianos. ¿Vos pensás que tiene alguna intención más con Adriano o es amigo? No, 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 es un señor muy serio, muy serio, son amigos, yo los conozco de toda la vida, pero qué sé yo, nunca se sabe, ¿viste? Al tener un hombre y una mujer no sé lo que me pasa a ver, ¿viste? No, no, ese señor no. ¿Cómo es que siempre mantuvieron en secreto sus crisis, sus cosas y ahora explota todo? Yo decía porque empieza comedias musicales, agrega un tanto, qué casualidad porque te lanzás como cantante. Pero no estoy... Todo en el mismo momento. Me nací como cantante ya hace rato que lo venimos gestionando con José Antonio. Claro, pero públicamente ahora, hace dos semanas o una, justo cuando se desató esta crisis con Adriano. Pero, viste, no, 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 ¿qué tiene...? ¿Es casualidad? A mí no me sirve para nada, honestamente no me sirve para nada, más bien me perjudica. Yo no me puse a cantar y me puse a saltar y me puse a hacer todo esto porque, bueno, si no, luego me falta que me arraje a José Antonio, ¿viste? No, porque falta... Es parte del show, obviamente, lo tenés que hacer. Es parte del show y tengo que hacerlo, tengo que transmitir una cosa simpática, alegre, ¿viste? Si voy a una bailanta y, no sé, me pongo a llorar, ¿viste? Va a ser feo, ¿no? Una cosa, Ricardo, ¿hay alguna charla ahora en inmediato, un encuentro con Adriana para poder charlar de los temas? Yo creo que es conveniente tomarse unos días y estar, este... yo, la verdad, que me siento cómodo en estos momentos. ¿Te llevaste toda la ropa o dejaste...? No, toda no. Ajá, dejaste la parte. Un poco dejé, viste, si es como dejar una pierna en un lado y otra.